Con el objetivo de fomentar el emprendedurismo en la comunidad estudiantil, este lunes rindieron protesta los integrantes del capítulo universitario Coparmex, Universidad Privada de la Península. Su presidente, Josué Valentín Peña Marrufo, explicó que entre las principales acciones que llevarán a cabo se encuentran talleres y una quermés para que fomenten el desarrollo de proyectos productivos en la universidad. El primero es como un tipo de quermés en la cual se busca impulsar el mercado interno. Hay aquí emprendedores que realmente no saben cómo darse a conocer sus negocios o sus productos pequeños, pero lo importante acá es impulsarlos con lo que se puede impulsar con el respaldo de Coparmex para que puedan crecer. El segundo es un evento de responsabilidad social, una serie de talleres para poder impulsar a los pequeños negocios y las comisarías para que puedan desarrollarse. Obviamente la vía legal, la vía contable, la vía de negocios, de iniciativa. O sea, apoyarles en ese sentido, sin ningún costo, sino que realmente puedan ellas impulsarse de esa forma. El evento de la quermés se tiene planificado en el mes de abril y el evento de las comisarías es en el mes de abril, mayo, junio aproximadamente. Peña Marrufo invitó a las jóvenes a acercarse a la agrupación con el fin de vencer los obstáculos que impiden desarrollar sus ideas de negocios. Algunos mencionan que es burocracia, que son trámites. Entonces, más que eso, las ganas, porque si uno no logra emprender, no se logra desfronterizar lo que es la barrera mental, no va a poder, va a echar la culpa a todos. O sea, está en uno mismo querer cambiar y emprender, independientemente de las barreras que hayan, sino que uno se impulse y emprenda, sea como sea. Por su parte, el presidente de Coparmex, Mérida, Gustavo Cisneros Buenfil, destacó que es momento que los jóvenes se adapten a los nuevos conocimientos y para desarrollar dinámicas que permitan emprender sus negocios. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.